Para Inicio, ¿qué hora les dije? 30 y 40 Ay, ojalá que no venga para que gane Los reyes, los caballos Los caballos, los caballos Ah, la grande, ese chico Para mí es que la torre es el elefante Va a ganar, ganar Este es enfermo Uy, qué mala onda, vos, loco Tienes sentimientos A mí me dio No voy a hacerle bien sentimientos Uy, qué mala onda Bien, pues, saludense Saludense